Y vamos a hacer hincapié sobre unas palabras que dijo Moria Kazan ayer en Infama, que me pareció muy bien. Dijo que en el mundo de la farándula, pocos... Primero dijo, no estamos en Hollywood, estamos en una pizzería. ¿Y qué dijo Moria? Que hay mucha gente que son cuatro de copas, que no son nadie, y que tienen el tupé de decir, a este programa voy, no a aquel no, a aquel canal voy y a aquel no. Ella dijo que eso no le sirve a nadie. Exactamente. Irma Roy, por ejemplo, estuvo acá con nosotros, va donde la invitan, aprendan de los grandes. Los cuatro de copa son los que ayer decía Moria, aquellos que están subidos a un poni, a un caballo, y creen que tienen toda la libertad de elegir a qué programa van y a cuál no van. ¿Y qué pasa? Después cuando se les corta, se desesperan y hacen lo que sean con tal de salir en cámara. Muy bien la reflexión de Moria. Pero por supuesto, porque aparte ya te imaginás, si nosotros estamos cansados de toda esa gente que cree, que merece y pide cosas para venir al programa, ¿cómo no Moria con la trayectoria que tiene? Debe estar recansada toda esta gente que no sirve para nada. Además la mayoría no saben cantar, no saben bailar, no saben hacer nada. No olvidate. Así que nosotros que estamos aprendiendo vamos a demostrar de acá a unos meses porque hay que hacer algo más, no solamente presentarse, no solamente hay que ser tan lindo como yo, como todos los que están acá. Gracias. No solamente tenemos que ser tan virtuosos, sino que también necesitamos prepararnos para estar mejor para ustedes. Pero acá tenemos talento, acá cantamos, acá hacemos personajes. Hoy no es Andy Rex que le mandamos un gran saludo. Ay, besito Andy, besito Andy. Que son nuestros amigos que vienen de vez en cuando. Pero les prometemos que cada programa les vamos a traer cosas nuevas y todavía falta mucha gente que usted va a conocer a través de nuestro programa. Adiós.